Música Bueno amigos, nos encontramos acá en la intersección de Santa Fe con Sarmiento Exactamente en este lugar, el restaurante El Cairo, el bar El Cairo Este restaurante es bastante importante y emblemático para la ciudad Inaugurado en 1943 y se hizo famoso por las reuniones y encuentros de artistas e intelectuales Locales, nacionales e internacionales Y también por el libro del famoso escritor Roberto Fontana Rosa Un libro que se llama La Mesa de los Galanes y en el cual el inmortalizó este lugar Y que estaría pendiente para nosotros para saber por qué Así que nosotros vamos a ingresar a este hermoso bar Y les estaremos mostrando cómo es por dentro, qué venden, qué no venden, qué hacer Y cómo son sus crecios, cómo la pasamos en este lugar Y el ambiente Así que acompáñennos en este video amigos Nos vemos Música 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 Bueno amigos nosotros hemos terminado nuestra visita a este notable bar La pasamos de 10 Comimos muy rico El ambiente es súper genial Ahora si va a montar una banda a tocar Éxitos de los 80, 90 Se veía pintado bien el ambiente No nos pudimos quedar porque estamos fully Y nos faltan lugares por recorrer Pero en línea en general la pasamos súper bien Sí, de verdad que un mismo es muy rico Yo me pedí una milanesa a la fugaceta Con papas fritas Y estaba espectacular En la parte de arriba tenía como una salsa pomarola divina ¿Y tú? O me pedí unos sorrentinos con jamón y queso Y una salsa el Cairo que estaba de 10 Tenía champiñones, verdeos La probé y estaba riquísima de verdad Me atrevo de hecho a decir que es la pasta más rica que me he comido en toda mi vida Y miren que yo como bastante pasta Así que nosotros nos vamos a despedir de este ejemplar bar el Cairo Y estaremos por ahí en Rosario conociendo algún otro bar Alguna otra heladería Y bueno, esperemos les haya gustado nuestra visita a este restaurante Bueno amigos, ahora nos vinimos a una heladería famosa acá de Rosario Que se llama Yanduya Así que vamos a disfrutar de unos heladitos Nos pedimos un cuarto cada uno Salen 260 así que vamos a ver qué tal están Ahí les vamos a dejar un video Para que vean cómo es el local por dentro Los sabores, absolutamente todo lo que tienen Espero que nos disfruten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!